no a mí daría 4 entonces ha tirado la escena por la experiencia No puedo... Otra cosa No se nota Claro tío, no tengo... Esto que me pone a veces Que pone looting rulers Arno longer active No tengo ni idea ¿A ti te sale eso? Si, me esta saliendo ahora mismo Sale todo el mundo No se lo que es el looting rulers Looting rulers Dios Las reglas de no se que No tiene rulers No tiene rulers Rulers vaca Voy a quitar los ahorros de subida A chuparla Otro botella y ya me llevo la pasta Májete No 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 pero coge también las cosas del suelo, ¿lo tendrá puesto? sí, claro, puedes poner eso, es que no sé por qué el otro no lo ha puesto a lo mejor solo le interesa subir vamos a apoyar los arqueros vamos a dormir encima ponen el PK que te suba un montón si no fuera el PK si no fuera el PK ya lo hubiéramos pequeado sí, parece que le han puesto a favor de ellos sí y por lo menos ya les jode, ¿sabes? y están un rato que no lo que tú decías, dimensionando sí pues ya te digo, me metí ahí y me llevaron a Devil Isle una habitación llena de cofres y unas cajas que se rompían también y empezaron a darme hierbas, hierbas de esas a ver, voy a recoger el IVA pero lo que tome los bichos también voy a recoger el IVA pero lo que tome los bichos también no usa ni de skill, ¿sabes? pero no gasta más nada sí si era súper bufeado por ahí va con zones y todo, ¿no? sí en fin, ¿qué faremos? ¿qué faremos? la única sala donde no hay nadie es aquí pero es pequeñita, tío nada nada, tengo hombre por cierto, estos bichos son perros son perros, ¿no? ¿lobos? vamos a ver, sí sí, no va a ser pero se mata tampoco, tío en otras veces, ¿qué? tu, va, que da mierda tío 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 de hecho me quedan mil souls no he comprado más ah si he comprado por si acaso bestia este preparado no tanto como yo pensaba oye pero no salen aquí ser más pero Menos me queréis Estoy sin manos Estoy sin manos Que pillo, que pillo No tengo nada Es la que he liado aquí Es que he liado, no lo puedo dejar Es que la liaste Muerte y destrucción Se han acabado las ondas, no? Si, planteo Fabián Chamaaam No puedo ir, Chamaaam Espera Chamaaam Bueno, bueno, bueno Muy por más Mientras matáis a esos Más a los gilipollas No puedes Dolcello Ya mismo subo Soy Dolcello, Dolcello Solo una hora jugando Salgo Salgo y voy a entrar ¿Vale? Se van de mierda Este Está tomado por el culito Un rato Hombre Vale, me metes Puedes matar ¿Por qué el lag siempre es tan oportuno, tío? Pero si no, no soy alineaje, tío Me adoro Queda pillado No hay No, no hay 100.000 ¿Están matando a Red Bulls o qué? Pues casi Pero los llamaban, tío, que son Ya estamos con el Stun raro Madre mía Hay una piedra ahí No se ha visto un perro de la magia Esto solo pasa al lineaje, tío Lineage, lineage ¡Vamooos! ¡Mistic! Tengo que encontrar al bajito, ¿no? Tengo que encontrar al bajito, tío Claro Tengo que encontrar al tele no sé qué Tengo que encontrar al Rumbull, tío, ahora Rumbull Está en fabricación Lista de espera Ya está que no se lo haga, tío No estaré contento No soj Employal Ah Al final ¿Vamos? Ah Ay Vamos que no estamos Bueno voy a pillar 8 millones de skills No podrás